En el último video pudimos ver una inquietante imagen del hombre de los colores primarios con su mirada puesta al camarógrafo. Sus ojos de un color rojo brillante y su mano en forma de garra indicaba que estaba en una actitud bastante hostil, además de que podíamos ver cómo el color de su alrededor se deformaba. En esta imagen más reciente se acompaña con el texto, caos de colores sucios. Podemos ver a Primary Color Man en uno de sus estados más deplorables, con la mirada perdida y su piel descompuesta, casi como si estuviera muerto. Se encuentra en un lugar lleno de putrefacción y parece que se ha perdido para siempre. Se desconoce cómo es que terminó de esta manera. En su siguiente imagen, sin embargo, lo podemos ver más vivo nuevamente. El problema es que se le ve increíblemente violento. Sus ojos se han expandido con ese intenso color rojo y su larga sonrisa indica que está dispuesto a acabar con el explorador que se ha encontrado con él. Si recordamos el gráfico que nos muestra las formas en que esta entidad puede ser encontrada, sabremos que se encuentra en su estado caótico, lo cual es extraño porque ya no se le ha vuelto a ver de ninguna otra forma. Supongo que es el comienzo de un hombre de los colores primarios que se está perdiendo en su propia locura. Y hablando de gráficos, se nos ha revelado algo de información útil respecto a los tamaños. Podemos ver que la mujer de los colores secundarios tiene la misma altura que un humano promedio. Primar y color man es más alto que ella. Y por último, Monocrom Husk es más alto que él, haciéndolo el más alto de la colección. Tenemos ahora una imagen con el título, El color caído, la cual es una referencia impecable de la famosa obra El ángel caído, una pintura de Alexandre Cabanel, realizada en 1847. Es el retrato de un ángel expulsado del cielo por Dios, o sea, Lucifer. Probablemente Leo Vincival nos está intentando decir algo, como que primary color man es el mismo Lucifer dentro de los backrooms. Bastante inquietante si me preguntas. Luego de eso, se revelaron dos pinturas con un estilo sucio sobre el hombre de los colores primarios y la vaina monocromática, ambos mostrando su evolución a lo largo de los años. Como era de esperarse, también nos esperaba una imagen bastante gráfica de la entidad. En ella podemos verlo expulsando un extraño líquido negro de sus encías, con la mirada perdida en el horizonte. En el fondo, se puede apreciar sus colores primarios, con una tonalidad bastante apagada, pero lo peor de todo es lo que se encuentra detrás de él. Tres cuerpos humanos que han sido torturados hasta sus últimos días. No sabemos qué clase de horrores vivieron a manos de este lunático, pero sus restos fueron pintados de sus colores preferidos, azul, amarillo y rojo. Una vez más, tenemos una imagen sin contexto. Un explorador se cruzó con un hombre de los colores primarios y su mirada estaba perdida y de color blanco. Sus manos se han convertido en garras, literalmente hablando, y su boca parece expulsar alguna clase de espuma blanca, como si tuviera rabia. No es necesario repetirlo, pero sigue siendo inquietante verlo atrapado en su estado caótico y parece corromper todo lo que toca. Los restos de color en el suelo podrían indicar que el sujeto ha infectado ese nivel para que en un futuro no sea habitable para los exploradores. La siguiente imagen es un tanto extraña. No por la sonrisa y los ojos del hombre, sino porque tiene una calidad mucho muy superior a las anteriores. Podemos ver con claridad la textura de su atuendo y esas manos cubiertas en sangre que ya de por sí daban miedo antes. Nuevamente, los ojos tienen ese rojo intenso, como si se tratara de una cámara que lograba todo. Lo que es diferente es que se encuentra en oscuridad total. Podemos apreciar que no se logra ver nada en el fondo y es como si él quisiera estar en el vacío absoluto. Aunque se desconoce si es para cazar exploradores o para estar solo. Las últimas dos pruebas son bastante inquietantes. Una de ellas viene con el texto Nunca estás solo. Primary Color Man aparece desde el techo mostrándonos su verdadero rostro. Unos grandes ojos completamente negros y una mandíbula extensible que parece no tener fin. El texto podría indicarnos que en efecto nunca estamos solos, ya que desde el momento en que alguien llega a los Back Rooms, él ya está ahí para vigilarlo. Es posible que tenga la habilidad de perseguir a su víctima por cualquier nivel, solo que él decide en cuál de ellos hacer acto de presencia para poder ser visto. Deje lo mejor para el final. Me traje de un explorador que pudo captar uno de los niveles en el cual se dice que se aparece el hombre de los colores primarios. No te preocupes, no hay ningún screamer ni sustos raros, pero sí que es bastante inquietante llegar a pensar que alguien en alguna parte de ese cuarto te está vigilando. Gracias. Gracias por ver el video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el video, no olvides dejarme un like y compartirlo con un amigo. El ganador del video anterior fue Chami. Gracias por encontrar a Tibbers y un gran saludo para ti. Recuerden que la monetización está de vuelta, lo que significa que mando un gran saludo a Paxi, a Ruben Ibarra. Ángel DDC y a MekTab por apoyar mi contenido. Y tengo emojis y cosas bonitas, así que no olviden echarles un vistazo. Yo soy Cabo y me despido de ustedes diciéndoles... Los colores están a punto de hacer erupción. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!